GMN le presenta el recuento de las noticias más relevantes hasta el momento, se quita la vida hombre por problemas familiares. Un hombre habría decidido quitarse la existencia ahorcándose en su domicilio de la colonia Hacienda Lalaja, sumando así 10 suicidios en lo que va del año en piedras negras. Los hechos se registraron en la calle Catarino Ríos, donde Diego Adrián, de 32 años, ató una extensión eléctrica a una viga de madera para luego suspenderse, quedando su cuerpo a disposición del servicio médico forense para realizar la necropsia de ley. Su esposa informó a las autoridades que su marido intentó quitarse la vida desde el jueves 15 de julio, cortándose ambas muñecas debido a problemas familiares. Murió por fractura craneal michoacano asesinado Tras concretarse la necropsia de ley sobre el sexto homicidio de este año, se confirmó que Isaías N, originario de Michoacán, murió a causa de una fractura de cráneo provocada con un objeto contundente, aunque también presentaba diversas lesiones en el cuerpo por arma blanca. Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado no cuenta con personas detenidas. Sin embargo, se señala como responsable a un sujeto identificado como Tony, compañero de trabajo y de vivienda de la víctima. La autoridad tampoco ha decretado el móvil del asesinato, pero podría tratarse de una calorada discusión. Menor de 4 años a punto de morir ahogado Médicos lo reanimaron. Un menor de apenas 4 años estuvo a punto de fallecer en una alberca de piedras negras, pero de manera milagrosa fue reanimado en una clínica particular. Floyd de Solís, de 33 años, arribó a la clínica especialistas junto a su hijo de nombre Elías, inconsciente luego de haber estado en una alberca. Rápidamente, los médicos realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar y milagrosamente reaccionó. Elementos de la agencia de investigación criminal tomaron conocimiento de la situación. Allana, niño deambulando en calles de Musquis. Un pequeño de 5 años, identificado como Tadeo, fue resguardado en las instalaciones del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. Luego de encontrarlo caminando solo por las calles, la dirección del DIF enteró de manera inmediata lo sucedido a la Procuraduría para los Niños, Niñas y la Familia, para que atrajeran el caso y pudieran evaluar un posible riesgo que estuviera enfrentando en su entorno familiar. El menor fue localizado sobre la calle Zaragoza, sin signos de haber sufrido violencia física o psicológica. Las autoridades desconocen los motivos del por qué andaba solito, por lo que las autoridades trabajan para definir cuál será su situación. Crece ocupación hotelera en Piedras Negras. Al inicio del segundo semestre de este 2021, justo en el intervalo del periodo vacacional, la ocupación hotelera creció de manera importante en comparación del año pasado, permaneciendo entre un 56 y 60 por ciento. Cifras muy alentadoras que se espera incrementen en las próximas semanas, con una serie de eventos que se van a desarrollar en la ciudad. La presidenta de la OCB Piedras Negras y alcaldesa electa Norma Treviño celebró que de manera muy responsable se logró salir adelante de la crisis por la que se atravesó en este sector y que la ciudad aún es muy visitada, principalmente en lo referente a turismo de negocios y al médico. Además aseguró que durante su administración que inicia en enero de 2022, impulsara los eventos deportivos que servirían como detonante turístico. Continúe informándose en GMN. Pasión por informar. Gracias. 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 Gracias.